...de nuestro ideal, en el esfuerzo y gran entusiasmo, encontraremos progreso y labor. Muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana y queriendo ser bastante puntual, vamos a dar inicio a esta capacitación que hemos programado para el día de hoy, 10 de abril. Bueno, en esta mañana quiero darles nuevamente la bienvenida a todas aquí presentes, con unas pequeñas palabras. Buenos días, queridas hermanas guías, de este gran juego mundial. Seguimos trabajando, buscando esas herramientas que nos ayuden a formar niñas, jóvenes y mujeres libres, valoradas, para llegar a ser ciudadanas responsables de nuestro país y el mundo. Bienvenida a todas al tema que tenemos en la mañana de hoy, el proyecto educativo y aplicación del método guía, por las capacitadoras Elisa Jiménez y Zenia Rosales, apoyadas de las capacitadoras Arly Santos, Lizy Barzallo, Luzmeri González, Lidia de Urriola, Eda Barzallo y Marisol Barranco. Muchísimas gracias y damos inicio a la capacitación. Bueno, en primer lugar vamos a hablar, como decía Sara, sobre el proyecto educativo, ¿verdad? El proyecto educativo. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué es el proyecto, cómo se ejecuta ese proyecto, ese proyecto que es el cómo es el método. Ese lo va a tocar en la segunda parte de la capacitación y que sabemos que es de súper importancia. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer esto? Vamos a ver las áreas de crecimiento, vamos a ver los objetivos, vamos a ver el desarrollo evolutivo, las fichas como parte del proyecto educativo, que ya ustedes comenzaron a verlo y van a adelantar en eso, pero que para el trabajo de fichas es importante que conozcan lo que es el proyecto educativo. Vamos a ver también el plan de adelanto. ¿Qué es la metodología que vamos a trabajar hoy? Bueno, la metodología es que estamos viendo que es una, que estamos trabajando bajo el marco de la educación no formal, ¿verdad? Esto es importantísimo saber manejar también algunos términos, algunos conceptos como dirigentes. Debemos saber manejar algunos conceptos como esos, que es el proyecto educativo, porque muchas veces el término nos suena un poquito elevado y nosotros conocemos el proyecto educativo, pero desconocemos ese término que es importante. qué es el método, qué son las áreas de crecimiento, esos términos los vamos a ir trabajando. Vamos a trabajar también las dinámicas o sugerencias de qué dinámicas son utilizables, qué aspectos se pueden destacar en estas dinámicas para hacer el tema mucho más sabroso con las niñas, porque el tema, el proyecto educativo, ellas son el centro de este tema. También nosotros vamos a trabajar el método guía, que como les repito, va aparte, porque el método es de singular importancia. El método es una de las llaves, de las puertas que abren la formación en la asociación. Así que es importante para nosotros ver que en el tema que vamos a trabajar va involucrada la visión, la misión, el propósito. O sea, el propósito es la razón fundamental del movimiento, ¿verdad? ¿Por qué lo vamos a hacer? Entonces, porque vamos, estamos contribuyendo a la juventud a descubrir su potencialidad, de sus aspectos físicos, sociales, emocionales, espirituales. Entonces, también es una, vamos a trabajar los que son los principios y valores, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos a través todo esto? El método guía, fíjese que sigue la denominación método guía. También, ¿qué? Las actividades, las actividades para que no sea un programa aburrido, porque podemos tener el mejor programa, el mejor proyecto, pero si nosotros no buscamos las actividades, las técnicas, cómo hacerlo, entonces es un proyecto que va siendo aburrido. ¿Verdad? Y sobre todo, algo que tenemos que poner en grande, es el perfil, la visión de la mujer que nosotros, que nos inspira. O sea, ¿qué tipo de niña nosotros queremos formar? De allí va a ser todo, porque es el enfoque, es el enfoque hacia donde vamos. Y esto, muchas veces, estos enfoques lo hacemos dirigidos, pues, por los, las normas o los lineamientos mundiales, porque somos un movimiento que pertenece, lógicamente, que va dirigido a nivel mundial, y que tenemos lineamientos que tienen que ser seguidos, que no pueden ser solamente hechos a nuestra imagen semejante. Bueno, vamos centrando en lo que es el proyecto educativo. ¿Verdad? El proyecto educativo, como ustedes lo ven aquí, lo estamos trabajando con el hilo conductor de este árbol. Este árbol, que si bien es cierto, tiene raíces históricas, sentimentales, y creo que es genia, hay muchas de las que ya tenemos ciertos años. Recordamos este árbol cuando se inició este nuevo proyecto educativo, que esto de dónde viene, esto lo inventó Panamá, no, esto es un acuerdo mundial, de la asociación mundial, justamente hasta se reunieron con los dirigentes escados a nivel mundial, para seguir un lineamiento, una ruta, y hoy en día también hay un nuevo proyecto, que se llama el proyecto de la brújula 2032. Imagínense, para saber dónde vamos, dónde vamos a llevar en el 32. Bueno, este árbol, claro, yo lo maquillé, lo pinté, lo puse, lo puse, este sabe, así para que estuviera lindito. Bueno, este árbol, si nosotros lo vemos, estamos viendo aquí abajo, que tiene raíces. Cada punto del árbol tiene un significado. Vamos a comenzar con las raíces, que nosotros vemos aquí abajo. ¿Qué significan esas raíces? Significan las áreas de crecimiento. Entonces, claro está, que para que nosotros logremos el producto final, que va a ser esto que está aquí arriba, ¿verdad? Estas manzanas o estas frutas, tenemos que comenzar de la raíz. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros estas raíces fuertes, que sean básicas para nosotros poder lograr lo que queremos. Y ahí el secreto. Comencemos por ahí como dirigentes, conociendo estas áreas, que se le llama área de crecimiento, áreas de formación. Las áreas de crecimiento son seis. No es que dividimos la persona humana en seis partes, pero bueno, se hace con la cara de la niña, pensando en cómo vamos caminando hacia, recuerden, el centro de nuestro pastel, que es la niña. Entonces, aquí dice que tenemos el carácter, el desarrollo del carácter. Nosotros, como dirigentes, tenemos que decir, saber que ese conjunto de cosas que influyen en el comportamiento de la niña, hay que no el temperamento, porque es así, porque su mamá es así, ahí es que el carácter se hereda y el temperamento no, el temperamento se hereda. Ay, mira, eso siempre es una discusión, pero lo cierto es que los rasgos del temperamento, claro, tú traes en tus genes muchas cosas heredadas, pero tu carácter, tú lo puedes moldear, tú lo puedes adaptar al momento que estás viviendo. Y ahí la función de la asociación, moldear ese carácter, apoyarles para que su carácter sea, les haga feliz, vivan en un mundo real. Tenemos el desarrollo del cuerpo. El desarrollo del cuerpo es realmente esa responsabilidad que nosotros hacemos que la niña tome en su propio cuerpo. Y está además decir lo que yo como guiadora también, o sea, pero es esa responsabilidad que yo tomo. Y no que ahora que estoy dando libre de ser yo, significa que yo no tengo responsabilidad con mi cuerpo, yo tengo que andar como me da la gana, toda vuelta, todo lo peor. No, eso no es el libre de ser yo, no estamos diciendo que en el desarrollo de mi cuerpo yo no voy a darle hábitos de aseo, ahora la mascarilla, ahora a recogerse el cabello, no, que ande con su cabello como le da la gana, y que como también la virtualidad, ponga, cierre la cámara que nadie la va a ver, y venga despeinada y venga en pijama si quiere. No, tenemos que seguir que cada uno sienta la responsabilidad que tiene en esta área, y eso nos toca a nosotras como guiadora. Está además decirles que nosotros tenemos que ser ejemplos. Bueno, tenemos creatividad, es otra área secreta para que el programa, el proyecto educativo sea exitoso. ¿Y qué es la creatividad? Yo diría en una palabra, hacer que brote, hacer que piense qué caminos alternativos tengo. Y no sé, hay cosas que podemos tomar alternativas y tomar decisiones. La afectividad. Nosotros tenemos que la niña tenga una libertad emocional, ¿verdad? Que tenga ese estado, no es que no vaya a llorar, pero no es que todo lo vamos a solucionar con llanto o no. Nosotros tenemos que darle que ella sepa dar sus sentimientos de dolor, sus sentimientos de alegría, sus heridas, sus penas, y allí nosotros caminamos el programa educativo. Espiritualidad. Muy importante. Y ojo ahora mismo. Primero, ¿qué es esto de la espiritualidad? Esa relación que tiene el ser humano con el mundo de Dios y que le hace, se hace presente en su vida. No estoy diciendo religiosidad. Y hoy en día que contamos con un grupo de animación en la fe, no significa que el proyecto educativo, si no está educación en la fe, no hay espiritualidad. No, el grupo de animación en la fe es un apoyo, pero nosotros, en nuestro programa, siempre tenemos que pensar en la espiritualidad. Y no es porque tengo una reunión de dos días y no sé qué, y como hoy hice la oración, ya mañana no la hago. Yo me cepillo los dientes todos los días. Entonces, esto es como cepillarse los dientes, esta espiritualidad que nos toca a nosotros fabricar, proteger, alimentar en la niña. Entonces, seamos ejemplos en nuestras reuniones, en todo, en lo bueno, en lo malo, dar gracias a Dios por aquello que hemos vivido, y eso le va a servir, y va haciendo a la niña, y lo van a ver más adelante cuando vemos el plan de adelanto. La sociabilidad, que es ese proceso de integración. La niña puede ser muy buena, muy buena estudiante, pero si no sabe cómo manejarse en la sociedad, está perdida. Entonces, tenemos que ver que esa niña se sepa comunicar, dialogar, que tenga la actitud de aprendizaje, y también de solidaridad. Entonces, la suma de todas estas partes que hemos visto, todas estas ramas, ¿qué nos va a dar? Entendemos que una niña con una formación integral. Ahora, como decíamos, tenemos que ver qué hacemos para dar las áreas, porque esto nada más no es para la guiadora. La niña tiene que saber que hay áreas de, que ella está trabajando, que ella está trabajando en un área de crecimiento. Pero me parece preguntar, ¿cómo le puedo decir a una abeja las áreas de crecimiento? Bueno, nosotros tenemos que buscar dinámicas, que era lo que decíamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se nos ocurra como guiadora? Pero busquemos estrategia. Esta fue una dinámica que realizó una guiadora, en donde nosotros vimos que estábamos en la época de elecciones de las, de las mises universales, las mis universo, las mis no sé qué. Bueno, entonces pusimos la misafectividad. Y misafectividad tiene que entrar. Yo represento a misafectividad. ¿Por qué? Demuestro mi alegría, mis penas, mis miedos. Trato con cariño a mis seis cenas. O sus seis cenas pueden ir repitiendo. ¿Por qué son misafectividad? O sea, para que ella sepa qué cubre misafectividad. Mi sociabilidad. ¿Qué es? Yo comparto, yo ayudo. ¿Verdad? Si te sale la otra, la otra mis, mis creatividad, ¿qué hago? Cuando digo, me gusta manejar un nuevo objeto, pintar, ¿qué hago en creatividad? ¿Qué hice? Pero no que la niña diga, creatividad y lo sienta como que está pasando un examen. No, sino buscamos metodologías, actividades que le permitan a ella sentir que está en un juego, pero que la abejita sabe que hay una, ella es el desarrollo del carácter. Que si ella es una niña grosera, ella va a mejorar, porque le vamos a señalar cómo ella puede moldear su carácter, ¿verdad? Si ella reconoce sus errores, te equivocaste, me equivoqué, qué pena, lo siento, lo lamento. Acepta instrucciones de la guiadora, acepta instrucciones de sus padres, pero nosotros también como guiadoras, somos ejemplos, aceptando instrucciones, cuando la niña levanta la mano, nosotros la escuchamos, ¿verdad? Desarrollo del cuerpo, mi desarrollo del cuerpo, y por qué es mi desarrollo del cuerpo, porque practico hábitos de aseo en este momento, porque me pongo la mascarilla, porque mi mamá se la pone, hago que mi gente se la ponga, porque ordeno mi cuarto, o sea, esas cosas hay que buscar. La espiritualidad, oiga, nosotros tenemos una herramienta fabulosa que es la vea, la buena acción, ¿verdad? Hago la buena acción, ¿por qué hago mi buena acción? Porque hoy recogí el refreguen los platos de mi casa, porque hago mi oración guía, entonces esto pues es muy importante. Entonces, esto sería una de las componentes del proyecto educativo. Ya vimos que el árbol completo, ya vimos las raíces, que son las áreas de crecimiento o áreas de desarrollo. Entonces, ahora miren lo que le siguió al árbol, no sé si recuerdan del árbol, le seguía el tronco, ¿verdad? Aquí abajo estaban las raíces, y ahora le sigue este tronco que es más grueso, porque si ustedes ven un árbol, más arriba va siendo más delgado. Aquí el árbol grosotote, Bueno, en este, en esta parte del árbol, estamos considerando los objetivos terminales. Bueno, esto en cuanto al objetivo, no es un curso básico, no voy a dar aquí qué es un objetivo, cómo se hace un objetivo, ni mucho menos, pero ustedes saben eso hasta mejor que yo, porque muchas de ustedes son educadoras. Pero sin embargo, me gustó, que dice un autor, que el objetivo, está compuesto por, que significa lanzada, y o, que la preposición, que significa hacia, o sea, una lanzada, de metas, de goles, de estándares, de fines, de propósitos, como lo que, ¿verdad? Entonces, basémonos ahí, qué es lo que queremos alcanzar, no lo dicen los objetivos, pero ustedes saben que hay variedad de objetivos, incluso las empresas privadas manejan su propio objetivo con normas, con nombres diferentes, pero nosotros, a estos objetivos, nosotros, o la oficina mundial, le ha llamado objetivos terminales, y como lo dice la palabra, el objetivo terminal es lo que yo quiero alcanzar al final, ¿verdad? Lo que al final yo quiero alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que significa? que para poder, objetivos terminales, yo tengo que ver las áreas de crecimiento, hay una correlación, por eso le dije que la principal, ya la teníamos en los áreas de crecimiento, hay una correlación entre las áreas de crecimiento, y las áreas de crecimiento terminales, ¿verdad? Entonces, dentro de cada objetivo terminal, nosotros tenemos que trabajar, perdón, lo digo de otra manera, las áreas de crecimiento, para fijar los objetivos de desarrollo, los objetivos terminales, debo ver las áreas de crecimiento, entonces, dentro de cada objetivo terminal, debe haber, ahí están en estar contempladas las áreas de crecimiento, para poder completar el proceso educativo, o sea, que hay una correlación, hay un macheo, hay un enganche, entre las áreas de crecimiento, y, los objetivos terminales, en verdad, entre todo, entre todo, entre las fichas que ustedes van a hacer, en todo, entonces, también, aquí son, tenemos que tener claro, que los objetivos terminales, son las conductas, que nosotros esperamos, que nosotros observamos, ahora, hay un acercamiento, entre la realidad, y la utopía, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ver, el desarrollo evolutivo de las edades, o sea, las edades de las niñas, cada niña tiene, por eso están determinados, los diferentes objetivos terminales, y nosotros tenemos que ver la realidad, porque por mucho que el objetivo terminal, de este año, o del 2020, era uno, ese objetivo terminal, tuvo que haber cambiado, ¿verdad? Incluso los objetivos que siguen, que son los que siguen intermedios, no tuvieron que haber cambiado, porque ya no iba a ser el mismo, entonces, tenemos que ver las realidades, del medio que nos rodea, pero también la realidad que vive la niña, entonces, en resumen, el objetivo terminal nos dice, ¿qué? ¿Dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos llegar? A través de los cambios, de las áreas de crecimiento, ¿verdad? Así que, este es un proceso, en donde ya aquí, después que salgamos los objetivos terminales, vamos a ver, ¿qué sigue? Cuando ya tenemos los objetivos terminales, ah, bueno, yo les di, saqué un ejemplo, de objetivos terminales, para que tuvieran ideas, por ejemplo, estos son los objetivos, uno de los objetivos terminales, del carácter, ¿verdad? El objetivo terminal, del salud, dice, desarrollar y mantener la salud física, y el vigor corporal, ¿y dónde yo saqué este objetivo? Bueno, yo lo saqué de un material, de la subvención mundial, que nos dieron, como les digo, desde la, aquella época de Ana Victoria Moralobo, el programa, o esto, se ha adaptado, pero, se mantiene en su fondo, este objetivo terminal, de la manualidad, de la actividad manual, no es solamente, hacer manualidades, recuérdense, que las actividades manuales, llevan muchas, muchas áreas, entonces, aquí tenemos, que dice, adquirir mayores destrezas, o sea, que, los objetivos van, a diferentes áreas, o sea, a diferentes puntos, no solamente, es que sepa usar la tigera, que es muy importante, pero, también, otras cosas, que le den la destreza, eso es, la actividad manual, la libertad emocional, y qué bueno, que nosotros, mire, ya estamos dando, dimos salud mental, la semana pasada, dimos salud mental, que esto fue algo, muy, muy importante, porque, nosotras como viadoras, no podemos dar lo que no tenemos, si no tenemos salud mental, no le podemos dar salud mental, a la muchacha, entonces, esto es muy importante, y es el objetivo, dice, lograr y mantener el estado, de libertad emocional, sin inhibición, con naturalidad, sin temor a mostrarse, cómo es, sin aparentar más o menos, o sea, que a la niña, no le dé miedo, no le dé pena, ser, como hablábamos la vez pasada, en la otra capacitación, de libre de ser yo, de que, bueno, si ella se está incómoda, porque nació con una pierna más corta que la otra, y es coja, bueno, pues así, y tiene otras cualidades, ¿verdad? entonces, esto es importante, que esa, que logra, al final de todo lo que nosotros hemos dado del programa, esto es lo que queremos lograr, recortamos que esto es un aproximado, porque somos, son seres humanos, aquí no estamos haciendo un vestido con tallas y medida, ¿verdad? entonces, esto, lo otro era que la conciencia social, la conciencia social, es otro de los objetivos, pues, entonces, vamos a ver aquí, que se me mueve esto, dice, refortar el sentido espiritual para el desarrollo integral, esto del desarrollo, del sentido espiritual, pues, este es el objetivo terminal, ¿verdad? Un desarrollo integral de la espiritualidad, ¿qué otro aspecto viene del área de crecimiento? Cuando estamos, después que vimos el área de crecimiento, digo, objetivos terminales, ¿verdad? Ahora viene los, el desarrollo evolutivo, ¿verdad? ¿Qué es eso del desarrollo evolutivo? Vamos a ver si logro hacer algo aquí, para que veamos el árbol, me voy a ir, a ver que vean el árbol, este, ¿dónde estaba el árbol? Arriba, ¿verdad? Ajá, aquí está el árbol, recuerda, aquí cuando vimos el desarrollo, en el árbol, ustedes ven estos árboles, estas cositas que están aquí al lado, estas plantitas, eso es el desarrollo, en la niña es lo que queremos llamar el desarrollo evolutivo, lo que está alrededor de la niña, qué cosas está en su entorno, ¿verdad? Esto es un estudio, es una recopilación, nosotras como veadoras, reconocemos donde si la niña tiene una casa grande, si tiene facilidad, ese es el entorno, sabemos cómo es su entorno, pero sabemos si vive solo con la mamá, o con el papá y mamá, todo esto es el entorno que rodea a la niña, ¿verdad? Entonces, vamos al escaso extremo, si la niña vive con una abuelita, con un tío, nosotros tenemos que conocer todo, todo de esa niña para conocer su comportamiento, por eso es que el movimiento guía, si bien es cierto, que queremos mucha cantidad de niñas, también es un movimiento de calidad, no es que tenemos 30 y pasen como sea, tenemos que ver qué la rodea, dónde ella vive, si tenemos una actividad sábado, esa niña llegó tarde, si es que hubo fiesta en su casa, por casa en fiesta todos los viernes, todos los sábados, la actividad era domingo, o sea, todo este entorno, bueno, vamos a ver, voy para mi cosa de allá de nuevo, entonces, dice que le doy aquí, estábamos en, estábamos aquí, bueno, el desarrollo evolutivo es esto, ¿verdad? Es decir, pero para nosotros, trabajar, entender el desarrollo evolutivo, poderlo aplicar a la niña, nosotros siempre tenemos que hacer un diagnóstico, o sea, podemos equivocarnos, porque acuérdense que muchas cosas se ven, o nosotros no tenemos todo el tiempo, para estar dando el seguimiento minucioso, ¿verdad? tronco grande, ¿verdad? Ahora vienen estas ramas, estas ramas, ¿qué significan? Estas ramas, son los objetivos intermedios, los objetivos que ya van siendo más específicos, no como los otros que teníamos, que eran más amplios, lo que queremos al final, pero para llegar a ese objetivo final, nosotros tenemos que, ¿qué? Que pasar por muchos otros objetivos, que son los objetivos intermedios, que son objetivos más específicos, y que también nos lo está señalando, la mundial, estos objetivos intermedios, o lo está sugiriendo, que lógicamente cada país va adaptando, pero nosotros tenemos una base de los objetivos intermedios, entonces, ¿qué vemos con los objetivos intermedios? Que los objetivos intermedios reciben un macheo, un enlace, ¿con quién querían ustedes? Con el desarrollo evolutivo, y con los objetivos terminales, y con el contorno, con todo lo que estamos rodeando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de lograr los objetivos intermedios? Bueno, porque tenemos que ver los que van de acuerdo a la edad, están diseñados también, están diseñados, entonces, que estas ramas que nosotros vemos aquí, van siendo los diferentes objetivos que se van formulando, que son más específicos, ¿verdad? Y así nosotros tenemos, ¿qué tenemos? Los objetivos intermedios para la infancia media, para la adolescencia tardía, para la prepubertad, la pubertad, la adolescencia, y la juventud. No es el mismo objetivo para una chica de 15 años, que para una niña de 13, aunque pueda haber mucha similitud. Bueno, viene algo importante para nosotros también, pues, que son las ramas. Yo voy a, de nuevo, a irme para que vean el árbol. Me disculpan aquí, pero no es ni, no tengo esa habilidad, pero vamos a tratar. Vamos a ir a que vean el árbol. ¿Recuerdan el árbol? Aquí vienen las ramas. ¿Qué hemos visto? Hemos visto los, los, los diferentes áreas de crecimiento. Hemos visto los objetivos terminales. Hemos visto los, lo que rodea a la niña, el contorno. Hemos visto los objetivos ya específicos, los intermedios. Y ahora vienen las ramas. ¿Sí? Aquí lo vemos en el árbol. Estas ramas. Estas ramas son las diferentes edades, pues, que tenemos de las niñas. Entonces, vamos a ver las ramas. Aquí está. Las ramas son las diferentes edades. Las diferentes edades. Entonces, ¿quién inventó esto de la edad tal? Bueno, eso también nos llegó. Pero vamos a verlo a nivel de lo que dice la, la mundial y lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, las edades, ramas, pueden poner diferentes nombres en cada país, ¿verdad? Tenemos que la abeja, la abeja, ya cuando esto vino, lo teníamos hecho en Panamá. Y nosotros tenemos que la infancia media en Panamá comienza a los seis años, porque es cuando comienza la abeja. Y la infancia tardía es de nueve a once años, de nueve a once años. Observen que son abejitas, a las dos, son abejitas, pero el trato que le vas dando a una niña de nueve con la niña de siete que entró. ¿Por qué? Porque la niña de siete en verdad acepta las cosas como tú se las vas poniendo. Es más manejable en ese sentido, más obediente. ¿Qué sucede? O no diría más obediente, pero más seguimiento de las normas. En la infancia tardía, ya la niña va adquiriendo una capacidad crítica del medio que la rodea. Y ya nosotros vemos también que si ya la niña la llevaba la mamá, ya la mamá no se queda, ya va habiendo un cambio. Entonces, en Panamá, la infancia media, nosotros la comenzamos realmente desde que viene la, a los seis años, ¿verdad? Entonces, aquí también, como les dije, no es un curso básico, pero una guiadora, muchas veces a los diez años, ya esa niña de infancia tardía, está con la prepubertad, entonces la pasa. Nosotros, las capacitadoras, o las presididas, las comisionadas locales, saben que eso es posible, pero no cambiemos, como vemos por ahí, que la abejita llega hasta los diez años. No. Puede salir antes de los diez años, porque la guiadora así lo ve, y esa niña ha completado su programa, e incluso ahí ya está de más, y hay unas que, no solo porque sean altas, y ojo con eso, que a veces cuando la niña es alta, le decimos, no parece que tuvieras tal edad. A veces es bueno, pero otras veces inhibe, inhibe. Entonces, ahí está en Panamá, está así. A nivel mundial, nos señalan que la prepubertad es de once a trece, o sea, la intermedia A, ¿verdad? Esa prepubertad, la niña ahí no es ni chicha ni limonada, no se siente niña, pero tampoco adulta, comienza a buscar peculiaridades de la adulta, ¿verdad? Entonces, pasa a los trece, que es la pubertad, hasta los quince, que es la guía mayor. Entonces, se da el mismo caso, aquí sí quedamos, coincidimos exactamente con la mundial. Se da el mismo caso, de que muchas veces tenemos una guía, una guía intermedia B, que viene de abeja, y ya tiene catorce años y algo, y queremos pasarla a guía mayor. Perfecto, la guiadora presenta a su comisionada local, la posibilidad de que esa niña pase, y eso es posible, ¿verdad? Pero cuando ella va a la actividad de la guía mayor, ya va como guía mayor, no como pubertad, o es pubertad, o ya la consideramos adolescente. Si la consideramos adolescente, vamos a darle el rango que ya la niña tiene, porque así lo consideramos. Y como les digo, como ustedes lo pueden ver aquí, no son inventos, son cosas que vienen de la mundial, y que han sido estudios, que van a cambiar, lógicamente, porque ya ahora no tenemos que actualizarnos, porque hay una mayor madurez, la madurez va más rápido, todo se va mucho más rápido. Bueno, entonces tenemos las otras ramas, que son las guías mayores, ¿verdad? Que en Panamá quedamos igual, la adolescencia, comenzamos nosotros a los 15 años, y la niña, la guía mayor va de 15 a 18. En Panamá de 15 a 18, ellos lo tienen de 15 a 17. Entonces, la juventud de 17 a 20, en Panamá la guía mayor, realmente la dejamos a decadete hasta los 21 años, aunque a nivel de la, entiendo que de las Naciones Unidas, la consideran joven a los 30 años, pero nosotros no estamos hablando de la juventud en términos generales, y por eso que la guiadora, que llamamos guiadora joven, hasta los 30 años. Pero aquí es, la juventud, o dentro de las ramas, acuérdense, es de 15 a 20 y 21 los cadetes, ¿cierto? Bueno. Entonces, viene el otro punto del árbol, que son las fichas de actividades. Aquí tampoco lo vamos a desarrollar, porque ya ustedes comenzaron este taller de fichas de actividades, pero es muy importante que para trabajar las fichas de actividades, ustedes conozcan el proyecto educativo. El proyecto educativo es básico. ¿Por qué las fichas de actividades nos van a permitir trabajar organizadamente y trabajar menos? Porque si a mí me gustó la ficha de actividad que desarrolló Alange, esta ficha de actividad la pongo en un banco de fichas, y por ejemplo, vamos a decir que Panamá quiere usar la ficha que usó Alange, nada más se mete y saca la ficha y puede utilizarla. No es que hay un derecho de autor que nadie la puede usar. Por eso se le llama banco de fichas, porque son compartibles. Bueno, viene lo que llamamos el plan de adelanto. El plan de adelanto es muy, es importantísimo, porque el plan de adelanto nos va a permitir, como dice la palabra, cómo vamos caminando, cómo va la niña. Cómo vamos la adulta, porque el plan de adelanto también está para la adulta. Acuérdese que hay un plan progresivo de la adulta también. Pero el plan de adelanto es importante también que la niña conozca. Nada de esto, es decir, la niña conoce con sus palabras, adaptando nuestra enseñanza, pero tiene que estar conociendo lo que estamos haciendo. Este plan de adelanto, un proceso, un caminar, ¿verdad? como quien sube una escalera, ella comienza y va llegando. Pero el plan de adelanto significa que nosotros también tenemos que llevar un control de lo que va pasando. Entonces, aquí también involucramos a la niña en que lleve ese control de su plan de adelanto. ¿Por dónde voy? Si estoy trabajando, bueno, me estoy adelantando, trabajando en la estrella azul, bueno, ¿por dónde voy? No busque a ver usted por dónde va. O sea, y ahí le estamos enseñando a la niña también ese manejo hasta de su presupuesto, su presupuesto de actividades, su presupuesto de acción. Este plan de adelanto es otro término que tenemos que manejar según la mundial que tenemos nosotros y lo que tenemos en Panamá. Nosotros en Panamá tenemos las chabelitas, ¿verdad? Este es un plan, un proyecto que a nivel mundial no todas las asociaciones la tienen y tampoco está como dentro del programa mundial, pero sí es permitido que las asociaciones que lo tienen caminen, ¿verdad? Entonces nosotros en el plan de adelanto de las chabelitas tenemos la semilla dorada, ¿cierto? Tenemos la semilla dorada. Entonces, seguimos a la infancia media. Recuerda que hablábamos de la infancia media que era la abejita que entraba de siete a nueve años en donde ella va ganando ciertos parches por decirle así, pero que en el plan en Panamá lo tenemos por edad, es decir, que a los siete a los siete años se va a ganar la celdilla, a los ocho el panal, pero si la niña llega a los nueve, ¿qué hacemos? Bueno, que comienza a ganarse su celdilla, o sea, acuérdense que esto es un plan progresivo, no todas tienen que ir al mismo nivel, ¿no? entonces se va ganando esto, ¿cierto? Se va ganando la celdilla, el panal, la colmena y esto es lo que la niña, y los distintivos que es muy importante aclarar en el plan de adelanto, desde que la niña entra, si todavía no se ha ganado la celdilla, pero ya se puede estar ganando el distintivo, porque el distintivo tiene que tener varios objetivos ganados, como ya les dije, tenemos objetivos para las abejas, entonces, si ella trabajó, ahí dice los objetivos que debe trabajar, pero recuerden que nosotros tenemos el plan guía es flexible, si yo tengo que cambiar el objetivo, lo puedo adaptar al momento, al grupo que manejo, pero tengo que escribirlo y que apuntarlo y llevar, qué bueno, se ganó la celdilla, vamos a decir que es una niña que tiene, no barren si no tiene aspiradora, bueno, en el aseo ella va a ver si ella sabe aspirar o si ella tiene que barrer o ella acomoda la casa, tiene nana y le hacen el trabajo, bueno, entonces, tú tienes que de todas formas recoger tus zapatos, en cambio la niña que tiene que cocinar, entonces, nosotros decimos no puedes tomar el aceite, o sea, todo eso lo vamos a ir adaptando a las necesidades y al grupo, pero la clave para nosotros o para mí en este momento es saber que no esperen que la niña gane esto o sea, celdilla, panal, colmena para que trabaje un distintivo, el distintivo va caminando, va caminando porque muchas veces un objetivo cubre varias áreas, o sea, un objetivo va a cubrir las seis áreas que vimos al principio, puede ser, pero a veces para cubrir una actividad no me va a cubrir cinco o seis objetivos, me puede cobrar nada, cumplir un objetivo, dos objetivos o dos áreas del programa, pero puede darse el caso que una actividad sea tan completa que me cubra seis áreas y ahí gano, he trabajado hasta doce objetivos intermedios o doce objetivos muy específicos. Entonces, en la infancia tardía ya lo vemos, en la infancia tardía ya ya ha debido terminar la colmena y debe y debe tener varios distintivos. Entonces, tenemos la intermedia A y B. En la intermedia A y B igual, tiene sus objetivos terminales como les leí al principio que nada más son los seis, pero hay objetivos específicos para cada una de las cosas que ella va a trabajar, que como les repito son adaptables. En la prepubertad que era lo que yo le decía es una niña de diez años y medio está en abeja y ya tú dices no, no, que vaya, esta niña va para prepubertad. Bueno, ya está en la prepubertad, es una niña que va avanzada, entonces ya va a intermedia A, ¿sí? Igualmente, la pubertad es hasta los quince años. Vamos a ver, entonces, qué se gana aquí. Nosotros tenemos que a los once años, por ejemplo, ella se está ganando la estrella blanca, ¿verdad? A los doce ya debe haber ganado la estrella azul. Sí, ahí si entró a los doce, bueno, nada más tendrá la blanca, porque no es que entonces no la hacemos pasar. ¿Por qué? Porque a veces, y todo depende del tipo de niña, si tú vienes que esa niña está bien avanzada, puede ganarla. No hay una cosa que diga que necesita los doce meses para ganarse una estrella. Puede ganarlo antes si logró los objetivos. Si logró sus seis objetivos por área, puede hacerlo. Puede hacerlo. Nosotros sabemos y por experiencia ustedes también lo han tenido, que niñas que cuando ya pasan de rama ya se saben todo lo de la el aspirantado de la que sigue. O sea, no podemos estancarla porque hay un marco de edad, pero sí tenemos que estar conscientes que eso se está dando. Entonces, viene en la pubertad que tenemos de trece a catorce años, ya ni a los trece años debió ganarse la estrella anaranjada y a los catorce debió estar ganándose la estrella roja. Les repito, esto es lo ideal de una niña que entró a los once años, debe tener sus cuatro estrellas, pero no se da con todas. Acuérdense que va a un ritmo progresivo, el plan progresivo, ¿verdad? Y por eso tenemos que conocer el contorno de la niña, el entorno de la niña para ver por qué la niña, a lo mejor hay muchas niñas a veces que depende del tipo, de la calidad de la enseñanza en el lugar donde estén, que tienen once años que no saben leer y entonces tienes que comenzar por cómo hago para que esta niña mejore la lectura. Si tengo que dar, darles algún tema de cómo estudiar, porque a veces llegamos a ese punto. Entonces, a veces hay actividades que ellas realizan en sus escuelas que se las podemos contabilizar para que puedan ganar su rango y era lo que le decía. Si una niña está trabajando estrella azul, tiene que saber en qué rango está ella, qué está trabajando, por dónde va en su escalera, qué áreas está trabajando. Miren los distintivos. Igual, se va ganando los distintivos a cualquier edad. Desde que entra, ella puede estar trabajando distintivos. Los distintivos los va trabajando. Bueno, seguimos porque ya tengo, se me está yendo el tiempo. Tenemos las guías mayores. Aquí también. Con las guías mayores se les puso etapas, ¿verdad? A nivel mundial, como les dije, comienza pues hasta aquí, dice, nosotros tenemos hasta los 17 años, nosotros las ponemos hasta los 18, 18 a 20, 21 a la cadete. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los parches que son los arcoiris, ¿verdad? Cuando está en la etapa de la ilusión que tiene su característica, ella se va a ganar el parche lila, el arcoiris lila con morado. En la osadía, el verde con azul. En el de victoria, amarillo con naranja. Y en la aurel, el rojo. Y cuando termina todo esto, se ganó el parche completo, que es la máxima rango que puede adquirir pues la guía mayor, que es el parche, el arcoiris completo. Entonces, como hablábamos del control de la progresión. Este cuadro me lo copié, lo encontré, entonces, lo copié, pero no significa que este es el que debe ser. Pueden adaptarlo, pero que lo lleve. Esto, como les digo, a veces nosotras como guiadoras, nos pasa que no anotamos a la niña, le llevamos este control, ¿verdad? Pero la niña también debe llevarlo, porque a veces se nos pasa a nosotros. Y a la niña, cuando nosotros le decimos, la verdad, la verdad que tú no te has ganado el parche de sociabilidad, porque siempre has armas, discusiones y peleas. Incluso levantaste la mano, ta, ta, ta. Ah, no tía, eso lo hice hace tres meses, pero mire que hace tres meses yo me estoy llevando bien con la patrulla, con la ceicena, entonces, nosotros tenemos que escucharla y permitamos eso, porque esto es la democracia y es el sistema de patrulla y tratemos de hacerlo, este control con la patrulla, si vamos a trabajar, porque a veces cuando lo hacemos individual, que también puede ser individual con la niña, porque muchas veces hay niñas que todavía no han logrado ese avance y no se atreven y no se atreven a hacerlo, entonces, a decirle, no tía, yo me gané el de afectividad, yo realmente digo mi oración, pero todo eso no le va llevando control porque tú le puedes decir, te vas a ganar, no hiciste espiritualidad porque en realidad no dices la oración, te veo que no dices la oración, porque cuando dices la oración estás mirando para otro lado y no tienes una, realmente demuestras una espiritualidad, así que esto es importante que la niña lo sepa, le digas, oye, te felicito, tu mamá me dijo que ya dejas la caja más recogida, que dejas los zapatos en su lugar, que tu ropa interior en su lugar, o sea, que reforzar las cosas buenas que nosotros vamos repercibiendo, pero son tantas niñas, trabajamos, estamos ocupadas, que las cosas se nos olvidan, es bueno que lo vayamos anotando y que la niña también, entonces, el control de la progresión, como le digo, a este lo copié, porque me gustó, porque cada área también tiene un dibujito que lo, lo importante, como, como hilo conductor, el árbol, verdad, y aquí tenemos un árbol frondoso con tremendas raíces con su rama, que es el producto de todo lo que dimos, tener las niñas, las diferentes ramas, me faltó la chabelita, este, con las diferentes ramas, habiendo avanzado en un programa que fuimos dando paso a paso y que cuando nos damos cuenta, la niña llegó a este nivel, entonces, como dice Baden Powell, misión cumplida, verdad, el círculo con el punto en el centro, eso es misión cumplida, aquí hemos cumplido, hemos tenido tropiezo al llegar aquí con la niña, claro que sí, no todo es color de rosa, que nos hemos tenido que inventar, sí, porque no podemos estar desarrollando el programa, el tema sigue, no sé si tengo alguna pregunta allí que atender, Sara, ahora mismo no tenemos preguntas, no sé si en el, las que están en el, en el, alguna, tenga alguna pregunta y de no ser así, entonces pasaríamos al siguiente tema, esperamos un minuto para ver si alguien tiene alguna pregunta, buen día, buenos días, diga su nombre y la localidad, Elvia de Carraquilla, Comité Nacional, ah ok, mucho gusto, buen día, sí, solo una sugerencia a ti, Alicia, definitivamente esto es para guiadoras, totalmente, para que entiendan el idioma, lo comprendan, no entiendan, pero corrido, comprender totalmente, pero muy interesante, aquí solamente como que se me está yendo un poquito la voz ocasionalmente, por las otras experiencias virtuales que se están dando hoy día, me indicaron que cuando todas tenemos pantalla, la cámara abierta, eso, y nos están presentando como está la tía Elisa, eso a veces ocasiona que algunas áreas no escuchen bien, me está ocurriendo, no sé, de repente no soy técnica, pero es solo una sugerencia, o consulten, es solamente lo que quería comentar, gracias. Gracias, tía Elisa, bueno, ya es el problema de el ingeniero dirá. Tenemos a la tía Lidia de Urriola, que tiene alguna pregunta, disculpen, sí, tía Elisa, yo quería preguntar es, si una niña que llega por ejemplo al grupo con casi 10 años, le falta poco para cumplirlo, no la podemos recibir como abejita, tampoco como intermedia, entonces, ¿qué haríamos en ese caso? ¿le daríamos un conocimiento de lo que es las abejas para que ella pueda ingresar a intermedia? Sí, bueno, esos son casos que se dan, siempre va a depender mucho del tipo, el perfil de la niña de ese estudio que usted haga cuando ve que, cuando la niña llena su volante y usted conversa con la niña, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos que se dan es que la ponemos por lo menos un tiempo en el aspirantazgo de abejas para que se oriente sobre las cosas básicas y nos ha sucedido por situaciones económicas que no la investimos como abeja que fue por un caso específico de Magalís Díaz, porque no podemos comprar un uniforme y podemos para entonces pasarla. Tenemos que ver también en qué tiempo está entrando. Si la niña te está llegando en un diciembre que muchas veces entran porque quieren ir al campamento, nosotros tenemos que hacerla que pase un aspirantazgo porque el campamento, aunque muchas veces se hace para invitados, el programa no está diseñado para niñas que no conocen del guirismo. Entonces, por eso que todo va a depender de la situación de la niña que está recibiendo. Lo ideal es que pase por lo menos unas tres reuniones para que se oriente de lo que son las abejas y ya luego ella puede pasar. Puede ser que cuando la niña entró te dice fíjese tía que déjeme aquí yo sí quiero terminar acá porque muchas te lo dicen. No, no, tú las ves ya listas para pasar al guía mayor de las viajas y te dicen ay no, 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 todavía yo no quiero ir para allá o lo contrario. Entonces, yo creo que es muy importante y por eso estar inmerso en la situación de la niña, de la guiadora con la comisionada local porque son casos que también la comisionada local debe estar involucrada para que conozca la situación y realmente hay niñas que ya llegan de la parte también están muy altas. Entonces, si tú la metes ahí de chabelita con una niña de siete años y ella tiene diez años y medio puede sentirse mal. ¿no? Puede sentirse mal. Dos cosas pueden pasar. Puede sentirse la mamá gallina, proteger a la chiquita o se puede sentir incómoda porque ella se siente muy alta, muy grande para el resto. Así que yo creo que siempre va a depender de la situación que se nos presenta pero que por favor consultémoslo. Consultémoslo siempre con la comisionada local. Ese es el trabajo la comisionada con la guiadora o por lo menos informarle porque siempre se confía en la guiadora y es así porque estamos empoderadas. Decirle, mira, yo tengo una niña de diez años pero la voy a pasar. ¿Para qué? Porque cuando van a acampamento a veces ya las mueven por edad solamente y puede ser también que la niña tenga una deficiencia que no, una incapacidad que no está ahí puede ser en tu aprendizaje, puede ser que sea una niña que tiene un problema entonces que eso no lo escribe abiertamente pero generalmente se le hace saber a las personas claves para que sepan que esa niña en realidad tiene 11 años y todavía no ha pasado a intermedia por tal situación porque puede ser que su mente sea una niña de diez entonces la tenemos ahí después de acampamento decimos la vamos a pasar pero depende mucho la situación de cada una. Bien, bien, gracias, gracias tía Elisa por el apoyo brindado a la tía Lidia muy bien. Rosine, una pregunta corta porque el tiempo ya estamos en el otro tema. Escuchamos tu pregunta corta y una respuesta corta. Vale, buenos días. Era sobre el tema de ponderar las acciones que las niñas hacen dentro de su entorno educativo que llámese escuela era si hay que incluirlo dentro de sus logros buscando dentro de la rama para ver entonces a qué distintivo se aplica o independientemente si la niña se gana una oratoria o un concurso de letreo también se le pondera. Y se le pondera. Claro, Rosine, gracias, disculpa que eso no lo toqué. Esto es muy importante, por favor, no hagamos sentir mal a la niña. Si la niña se ganó una medalla en natación, esa niña tiene su distintivo de natación y busquémosla hasta qué otro punto le podemos agredar porque para llegar ahí tuvo que pasar por entonces muy importante en la escuela o si sus extracurriculares por ejemplo hizo la primera comunión, ¿verdad? Ustedes no creen que esa niña claro, no solamente porque hizo la primera comunión, tú le tienes que poner que las reuniones tú vas a dirigir hoy en Momento Guía. Entonces, sí tenemos que tomarle muy en cuenta el trabajo que hacen las niñas en la escuela, que tiene un papá que sea que también que trabaja con el papá o la mamá en algo y dice yo ayudé a mi mamá en tal cosa sí, dame la evidencia y se le considera. Acuérdense que los objetivos que están ahí son guía pero tenemos nosotros que reforzarlo y es flexible. El programa guía es flexible. Gracias. Muchísimas gracias tía Elisa por su participación en esta mañana y vamos entonces a darle la palabra a la tía Zenia la capacitadora Zenia Rosales. Muy buenos días. Buenos días tía. Un saludo cordial de bienvenida a todas las que han logrado conectarse para participar en la actividad del día de hoy. Bien, con todo lo que ha dicho la tía Elisa continuo yo ahora con lo que es el método guía. Continuando con el tema del método guía. ¿Qué es el método guía? El método guía Scott es el tipo de trabajo en equipo que introdujo nuestro fundador Bad Empower. Este método guía tiene diferentes aspectos a tocar. Entre ellos están las actividades que debemos realizar para cómo hacer que las niñas vivan la ley y la promesa. Esta es la columna vertebral del movimiento guía. Que la niña debe hacer de esa promesa y esa ley un sistema de vida, un medio de vida. El temario o el contenido de este tema está el compromiso con la ley y la promesa, el sistema de patrulla, el aprendizaje por la acción, el desarrollo personal progresivo, los simbolismos, la vida al aire libre, el servicio a la comunidad y las experiencias internacionales. Como les decía, es una forma de trabajo que introdujo nuestro fundador Bad Empower. Este método hace énfasis en el desarrollo de las jóvenes a través de un enfoque flexible con iguales oportunidades, desarrollo progresivo, trabajo en equipo, servicio a la comunidad y sentido de pertenencia y amor a la naturaleza. Como bien decía la tía Elisa, este movimiento da un sistema de educación no formal. Por lo tanto, nosotros no debemos circunscribirnos a un aula de clases todos los días. Este sistema no formal utiliza el método de aprender haciendo. no debemos estar nada más que hablando y la niña escuchando sentada allí como un receptáculo nada más recibiendo. Hay que hacer movimiento. Mira que esto es un movimiento. De manera que siempre hay que estar haciendo algo. En la práctica, este método beneficia tanto al hogar, o sea, a la familia, a la escuela, a la comunidad y al Estado. Estos principios fueron instituidos, como les dije anteriormente, por Baden Powell y no se inducen a la práctica de la promesa y la ley como un estilo de vida, decía. El sistema de patrulla es otro de las formas que utiliza el método guía. El sistema de patrulla es la formación de pequeños grupos con los cuales se trabaja en equipo y está bajo la dirección de uno de sus miembros. En este caso sería la patrulla con la patrullera. En las abejitas, estos grupos se llaman seisenas y las componentes son las seiseneras. En las intermedias y mayores, el grupo se llama patrulla y está compuesto por patrullera. La seisena puede estar compuesta de cuatro a seis niñas, o sea, los grupos son más pequeños. En las patrullas, los grupos pueden estar formados entre seis y ocho niñas dependiendo de la cantidad de los grupos. Grupo pequeño de abejitas, como les dije, que conta de las abejitas de grupos de cuatro a seis que aprenden por la acción. Pequeños grupos, ellos deben decir su nombre y aumentar un canto y servicio para todos. Es el sistema de patrullas. Trabajan juntas bajo la dirección de uno de su grupo. El sistema de patrulla ayuda a que la guiadora pueda enseñar a las niñas a delegar funciones, a obedecer órdenes, a seguir una disciplina establecida. Las características de una patrulla. Como les decía, es un grupo que está puesta formada entre seis y ocho niñas en donde se escoge una jefa. para escoger la jefa de patrulla, en primera instancia, cuando el grupo es nuevo y nadie se conoce, la guiadora puede tener la disposición o la habilidad de escoger ella a una niña que le vea alguna característica sobresaliente, puede ponerla de jefa de patrulla. Cuando el grupo se conoce entre sí, ellas entonces pueden escoger su jefa de patrulla. Este grupo debe tener un espíritu de equipo y cooperación. Ellas deben cada una tener un papel que desempeñar y poder cumplirlo, practicar sus actitudes democráticas en este grupo y aprender a tomar decisiones. Deben tratarse en un método o un torno de igualdad que todas tienen un papel que desempeñar, que deben fomentar el aprendizaje que alienta a los miembros a aprender los unos de los otros. Las niñas mediante ese sistema ofrecen oportunidades educativas de participación, de trabajo en equipo, de espíritu de cooperación, sentido de pertenencia, con responsabilidades, toma de decisiones como ya lo dijimos. El aprendizaje por la acción es otra de las formas que utiliza el método guía. ¿Qué significa el aprendizaje por la acción? Significa que las niñas jóvenes ponen en práctica lo que aprenden. Ellas no van a estar sentadas recibiendo u observando. Ellas deben ir uniendo la palabra a la acción. O sea, que se vea la explicación y ahí mismo se va enseñando, se va aprendiendo. Ellas deben ir desarrollando sus habilidades, ¿verdad? Algunas aprenden más rápido que otras, pero entonces ellas aprenden de acuerdo a sus aptitudes, sus experiencias, sus capacidades, sus intereses. No se limitan a escuchar y observar pasivamente. Esto les permite a ellas adquirir un aprendizaje más rápido. Fomenta la iniciativa porque si está haciendo algo bien que no le da una manera, ella misma va a idear hacerlo de otra forma. Entonces, ahí fomenta la iniciativa. Permite el desarrollo de la creatividad igualmente, desarrolla actitudes y aprende de sus experiencias y de sus errores, que es el desarrollo personal progresivo. Significa que cada niña joven o adulto avanza de acuerdo a su ritmo, su deseo, su motivación, su habilidad, su capacidad y permite la capacidad, la libertad de elegir. Este movimiento guía estimula el desarrollo personal y el trabajo en equipo. Se va de lo sencillo a lo más avanzado. La progresión se da en crecimiento físico, social, emocional y espiritual. O sea, a medida que la niña va creciendo, va creciendo en todos estos aspectos porque tratamos de dar una formación integral. No solo es hacer nudo, no solo es correr, no solo es hacer manualidades, ella tiene que ir desarrollando cada una de las áreas de crecimiento como lo explicaba la tía Elisa. Entonces, aquí, este desarrollo personal progresivo se da precisamente en todas esas áreas. Esta es otra de las formas del método guía. Los simbolismos, que es todo lo que une a un grupo creando una sensación de pertenencia y de cohesión. Todas las muchachas guías donde vemos un trébol que es el de nosotros, inmediatamente nosotros sentimos una emoción, una sensación de que yo pertenezco a eso. Igualmente, los uniformes, donde ve una muchacha guía, aunque sea en la televisión que usted ve un uniformito con un poco de ensina y no dice, dice guía, la promesa, la ley. Eso es para todas las guías y los escogos del mundo. El trébol, el lema de siempre listas, el saludo, el momento guía y la buena acción, la BA. A mí me gustaría que tenemos un poquito aquí en la BA y en la promesa y la ley. Si la ley y la promesa son la columna vertebral de las guías, ellas deben no solo aprenderlas, sino comprenderlas, asimilarlas y aplicarlas en su diario de vivir. O sea, adoptarlas como una forma de vida. Actividades que pueden realizarse para que puedan ellos lograr esto que les estoy diciendo. Deben ellas poder presentar sociodramas representando cómo vive cada una su ley y su promesa. Y en las abejitas, la BA. Que cuando la niña venga a la reunión, ella pueda traer cuántas buenas acciones hizo en la semana. Si le fregó los platos a la abuelita, si le recogió la basura a la mamá, si le dobló su ropa. O sea, todas esas cosas que ellas pueden hacer, se les inculca que ellas lo deben hacer todos los días su buena acción. Y no porque la abejita no lo haga la intermedia no lo va a hacer. Todas las guías del mundo estamos obligadas a hacer una buena acción. La promesa y la ley. Entonces, formar patrullas de cinco, ocho niñas dependiendo de la cantidad y asignarle distintas tareas. Por lo menos, realizar diferentes tipos de competencias. De canto, de nudo, de dibujo, de lo que sea, que las guiadoras en eso tienen bastante creatividad y hacer que las niñas también ellas inventen, tengan la iniciativa y ellas expongan puntos de vista sus experiencias en esa forma. después de la investidura porque hay gente que dice que yo no sé, yo he escuchado y ahora decir que las niñas se aburren en el movimiento guía nadie debe aburrirse porque cuando se pasa la investidura la niña debe empezar a trabajar después de su investidura. Primero el aspirantazgo y todo el mundo el aspirantazgo para la investidura. Cuando pasa la investidura empieza el trabajo de los rangos y distintivos. Cada niña escoge qué es lo que ella quiere hacer según lo que a ella le interese o lo que le guste o lo que se siente mejor. Todas las niñas no pueden trabajar los rangos distintivos a la vez todos unos pueden estar trabajando una cosa y otros pueden estar trabajando otra. De esa manera nadie se va a aburrir. También seguimos con lo que ya aquí dimos los simbolismos de la vida al aire libre. El propósito de las actividades al aire libre es desarrollar los mismos habilidades que les sean útiles en la vida cotidiana. Las actividades al aire libre ponen a las niñas en contacto con la naturaleza todo lo que es el respirar aire puro. Hay gente que está en el campo y no aprecia. Hay gente que está en la ciudad y tampoco aprecia. No sabemos que tenemos las cosas que son gratis como respirar el aire y respirar la brisa marina ver los árboles el verdor hay países donde no hay nada de verde puro cemento y nosotros aquí lo tenemos a cada dos pasos vemos un árbol vemos la hierba vemos las flores y hay que enseñar a la niña a disfrutar de esas cosas gratis que nos ofrece la naturaleza ver el mar por esa misma razón hay que realizar actividades al aire libre por lo menos una vez al mes por lo menos cada grupo debe realizar una actividad al aire libre una vez al mes o sea salir del salón de clases donde estamos o del espacio donde estamos nosotros haciendo reunión con nuestras niñas si el día está bueno y hay un árbol allá afuera vamos a sentarnos en el árbol allá la raíz del árbol hacer nuestra reunión allí que las niñas disfruten eso ¿verdad? y entonces hay una serie de actividades que se pueden realizar una caminata aunque sea corta con las abejitas o con las intermedias dependiendo de la edad qué tipo de actividades al aire libre se pueden realizar una caminata por decirle algo una cuadra a darle la vuelta a la manzana claro que la guiadora debe tomar todas las medidas y precauciones para evitar malos momentos pueden también hacer una caminata de colores creo que muchas saben lo que es la caminata de colores la caminata de personas o sea observando diferentes objetivos que la guiadora o las niñas pueden indicar qué quieren hacer qué quieren identificar durante esa caminata puede ser un día una caminata con merienda otro día una caminata sin merienda si la caminata es corta sin merienda si la caminata es más larga con merienda también se pueden hacer caminatas a juegos al aire libre aunque no sean caminatas se puede hacer una fogata pequeña para hacer malvadicos o para hacer salchillas también se pueden hacer distintas distintas las niñas pueden realizar al aire libre no tienen que ser gastando un montón de plata cualquier cosita traigan una galleta o traigan de su emparedado que le quedó esta mañana o de la mañana o lo que sea para que hagan una caminata al aire libre también pueden hacer que las niñas ustedes le preguntan y las niñas van a inventar cualquier cantidad de actividades que ustedes no se imaginan cuando usted le pregunta a las niñas las niñas tienen un repertorio que hasta lo que usted no se ha podido imaginar a ellas se les ocurre ¿qué permite esto? las actividades al aire libre fortalecer la conciencia espiritual dice que la mejor forma o no conectarse con Dios es en la naturaleza entonces bueno ya sabemos también permite incrementar la confianza en sí mismas estimula la propia iniciativa porque mientras que van caminando se le van ocurriendo cosas motiva la cooperación de equipo si hacemos las competencias con ellas en esas áreas a ellas se les motiva o se les estimula para que aprendan a trabajar más en equipo fortalecer el carácter si ella se encuentra con un obstáculo en el camino ella va a salvar ese obstáculo ella va a inventar va a crear va a pensar sobre qué puede hacer y va resolviendo eso fortalece el carácter porque como nosotras todas las guías sabemos no podemos darle a las niñas todo masticado para que traen ellas tienen que poner de su creatividad de su iniciativa su carácter ¿qué está lo que se puede hacer? las actividades del aire libre los campamentos en los que nosotros vamos a peronomía las caminatas las fogatas la cocina cocina al aire libre deportes carreras y todo lo demás pistas y señales y los juegos bien el servicio a la comunidad involucra hacer algo en favor de la comunidad para satisfacer una necesidad específica como por ejemplo aquí yo puse a construir un pozo pero puede ser limpiar un parque recoger esto dinero para alguna obra social cualquier cosa que a las niñas se les ocurre a la guiadora también el servicio a la comunidad alienta las guías al sentido de responsabilidad del mundo en que viven claro que sí porque no podemos criar niñas que nada más se interesen por ellas ellas tienen que ver qué pasa en su comunidad y buscar la manera de cómo contribuir a resolver algo que esté necesitando o que esté afectando a la comunidad puede ser en su barrio puede ser en su vecindario puede ser en su familia pero que ellas tengan la iniciativa de participar para mejorar alguna cosa que no esté bien o que pueda ser mejorada en la comunidad por más en que el guiidismo ofrece su colaboración a la comunidad la mayor contribución del guiidismo para una comunidad es prestar un servicio educativo de alto nivel y de real valor para la formación de su niñez y su juventud que es lo que estamos haciendo en la asociación en qué campo brindamos nuestros servicios en la formación de dirigentes para otras instituciones y movimientos de juventud miren cuando hay una guía en alguna institución se nota o debe notarse debe notarse y la gente los jefes y los compañeros se dan cuenta ¿por qué? porque la guía tiene una formación y debe tener una manera de conducirse de comportarse diferente al resto ella es la que siempre debe ser una especie de líder de crear las cosas de proponer las cosas de avanzar y de adelante de pensar en cómo hacer las cosas de mejor manera y es la que va a llegar siempre temprano la que es responsable la que ayuda a los demás la que forma grupos y equipos para bien de la empresa o de la institución en la cual trabaja y eso es algo que se ha formado ¿dónde? dentro del movimiento guía entonces eso se nota esa formación de gente para otras instituciones y movimientos de juventud colabora con las familias escuelas instituciones gubernamentales y cívicas cuando la guiadora le propone a la niña que debe arreglar su cama ayudar a la mamá a ser tal y cual en la escuela también se nota cuando la niña es responsable cuando la niña llega temprano es puntual ayuda colabora eso lo notan las maestras también en su grupo coordinando y participando de proyectos especiales con otro organismo de la comunidad nosotros siempre hablamos de las alianzas estratégicas con otros grupos ¿verdad? entonces siempre cuando hay alguien que no sé qué esa es guía ah es que porque ella es guía esa información que nosotros damos dentro del movimiento se refleja en los hogares en las escuelas en las instituciones y en todos los lugares donde la guía está presente esta hojita que está aquí es una hoja para uno planificar aquí se labor social pero puede ser en actividades para la comunidad ¿qué vamos a hacer? ¿qué es lo que queremos lograr en los objetivos? ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de con qué recursos contamos o qué recursos vamos a necesitar para realizar esa actividad de servicio a la comunidad y la agenda del día de la labor social? o sea ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿a qué hora vamos a partir? ya tenemos los permisos acá en actividades previas sacar los permisos si hay que sacar un permiso supongamos que en objetivos diga limpiar el parque de tal barriada en el objetivo actividades previas tenemos que averiguar si hay que lograr algún permiso del alcalde del representante o del corregidor qué vamos a necesitar para hacer esa actividad si tenemos que conseguir algún fondo o un patrocinador lo que sea y luego acá ¿qué recursos vamos a necesitar? bueno vamos a necesitar unas bolsas para basura unos rastrillos unos guantes etcétera ¿verdad? y luego la agenda del día ¿a qué hora vamos? ¿de dónde vamos a partir? ¿a qué hora vamos a partir? este tiempo nos va a tomar de donde estamos al parque que vamos a limpiar etcétera etcétera esto es solo un formatito guía ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con eso la labor que ustedes pero quieran en la forma en que ustedes la quieran realizar etcétera etcétera esta es otra de las actividades o de las formas que utiliza el método guía las experiencias internacionales nuestras niñas empiezan a viajar desde la edad de 15 años que es la rama de guías mayores en donde ellas salen a adquirir estas experiencias internacionales y créanme que la mayoría de las niñas que asisten a estas experiencias internacionales permanecen bastante en el movimiento porque como que se les inyecta se les introduce más lo que es el guidismo porque el compartir con otras personas de otras culturas de otros lugares ayudan al conocimiento y comprensión y aceptación de otras culturas de otras religiones y de personas diferentes se reducen las posibilidades de conflicto y permiten que las guías desarrollen la tolerancia hacia las personas diferentes a ellas mire hay veces que ellas aquí pueden hacer cosas de discriminar pero cuando vean otros lugares y ven personas que ellas posiblemente hayan discriminado acá ellas van tomando conciencia de que en otras partes hay gente diferente o similares a lo que ellas ven acá y que quizás no le habían tomado interés pero que esas experiencias que ellas adquieren ya les va creando ellas una conciencia de que hay que aceptar y les va permitiendo a ellas tener un poco de tolerancia a lo que quizás aquí quizás no tenían pero bueno esas son las cosas que permiten que ayudan al crecimiento personal no solo de las niñas de las adultas también bueno hasta aquí nosotros es la parte introductoria que teníamos para el día de hoy ahora vienen los talleres que se van a formar por grupos de patrullas vamos a llamarles patrullas aunque van a tener más aunque cada patrulla va a tener más de 6 u 8 o sea vamos a formarlas con las que vamos a ver tía cuántas cuántas van a haber en cada patrulla dependiendo de la cantidad de personas que hemos llegado hoy a esta capacitación pero antes de pasar allá a la patrulla se puede contestar alguna pregunta que alguna de nuestras compañeras tengan a bien hacer hola tía hola el disculpe es que mi tía está manejando por eso es que no le contestó es ahí ¿nombra? Gisela ah ok Gisela bienvenida ya ya estás participando ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Marisol sí este tía muy buenos días a todas este para salir de una curiosidad que siempre le he tenido usted antes estaba diciendo sobre las salidas cortas como le digo siempre tenia esa inquietud por la formalidad de que dicen que siempre que vamos a movilizar las niñas por el seguro de vida no lo podemos hacer sin los permisos de los padres de familia entonces ahí es donde viene el conflicto emocional mío de que si voy a mover de casa guía al parque de Cervantes las niñas porque llegué a la reunión y de repente que no no la voy a hacer aquí me voy a ir al parque ya viene el obstáculo de que no avisé con anticipación por el seguro o por la salida o el permiso de los padres de familia y ya no me eso me me evita sacar las chicas al parque como puedo yo salir de ese conflicto que tengo de hace años en mi mente se supone que las guiadoras deben tener una planificación mensual dentro de esa planificación mensual debe haber una semana en que ella tenga planificado una actividad al aire libre y si usted la tiene para fin de mes ojalá que ese día no llueva pues entonces ya usted como ya tiene esa planificación y ya que a fin de mes el último sábado del mes se van a ir de caminata ya usted ha tenido al 15 días antes por lo menos de solicitar el permiso a los padres de manera que cuando llegue el día ya usted tenga eso allí si es que hacemos la planificación mensual como se supone que debemos hacerla pero sigamos a la actividad a improvisar no debemos que no debemos hacerlo pero a veces uno se enreda a veces uno se enreda y cuando llega la reunión entonces que va a ver qué hace pero si sería bueno verdad que mensualmente nosotros cada mes al inicio hiciéramos nuestra planificación mensual el sábado tal tal y tal y tal cosa el otro sábado 15 tal y tal y tal cosa el otro sábado 23 tal y tal así verdad de manera que nos dé tiempo a nosotras para hacer eso que usted me está diciendo gracias tía clarito ahora sí ya salí de mí la alguna otra pregunta le vamos a pasar al taller y la tía le va a dar entonces le va a asignar el taller que van a realizar en sus en su grupo en su patrulla y en la seis en el en la seis en el quiero hacer una pregunta rapidita te hace disculpe mi ignorancia pero que es una no tranquila de colores perdón de colores bueno eso nosotros usábamos mucho antes cuando íbamos con las niñas hacia una caminatita entonces por lo menos estas tres niñas de aquí van a ver van a notar todo lo que vende color rojo en el trayecto las otras todo lo que vende color verde las otras todo lo que vende color azul otras mira que yo se anotan dije el carro que pasó apá 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 el carro rojo que pasó no que la prisa tiene un traje pues anote el traje de la playita el señor estaba vendiendo naranja las naranjas estaban amarillas anote las naranjas amarillas el señor que hace esta caminata de colores permite que la niña desarrolle el sentido de observación se me está escuchando si tía si se le escucha claro si se le escucha claro si verdad si verdad entonces esto verde se le da a cada cuatro o cinco niñas un color determinado y cuando y cuando se llega al salón otra vez o al grupo donde estamos haciendo la reunión ellas van a cada una va a leer lo que vio de ese color que se le asignó a ese grupito de ellas todas juntas todas las cuatro las cinco estaban buscando rojo leen lo que vieron de rojo y la otra del verde y la otra bueno que se yo lo que más lo que ustedes quieran puede ser objetos también y hay uno el letrero negro que estaba ahí así pero eso desarrolla el sentido de observación de personas también lo pueden hacer el 10 y cuántos adultos mayores vieron cuántos niños cuántas señoras no sé porque vean Lorena Lorena y él nos ayudó bien Gisela tiene alguna pregunta Gisela tiene el micrófono abierto bien entonces si no tenemos más preguntas o Gisela tiene alguna pregunta como estamos vamos entonces inmediatamente pues la tía la tía va entonces a distribuir las actividades que se van a hacer por patrulla y por la ceicera son una patrulla de intermedia una patrulla de guía mayor y una patrulla de y una ceicena van a ver ahí que hay dos que hay cinco actividades pero vamos a usar una de cada una una de Sara yo no tengo aquí cómo manejar eso de distribución nada más asígnele a Arlis Arlis cuál de patrulla de abejitas y tiene dos no asígnele cuál la azul o la morada la azul azul Arlis te dice la uno ajá la uno uno que formen su patrulla para que cada la patrulla de abejitas tiene que aceptarle un nombre no va a ser patrulla va a ser ceicena ceicena asignarle un nombre a la ceicena que inventen su grito y su canto y planifiquen una actividad a raile libre presentar un sociodrama o mencionar sobre cómo practicó cómo se practica una buena acción correcto entonces ya ella ahora cuando ya terminamos Alejandro nos va va a ser ya la otra parte en la patrulla de intermedia estamos con la dos ajá asignar un nombre a la patrulla inventar un grito y un canto y planificar un servicio a la comunidad presentar un sociodrama donde se represente la ley uno la tres y la nueve cuidado compañeritas en la patrulla número tres que viene siendo la guías mayores guías mayores vamos con la tres ajá asignar un nombre a la patrulla inventar un grito y un canto aplicar planificar un campamento para un fin de semana una noche y dos días o sea se van el sábado y regresan el domingo y presentar un sociodrama de ese reflejo en las leyes dos cuatro y ocho ok listo entonces entonces ¡Gracias!